Psyche Coco Eres el sol Amor de mi vida Eres el sol Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida El veintor Te veo a los naturales y te veo a ti Yo veo el cielo y te veo a ti Yo veo el cielo y te veo a ti Yo veo el cielo y te veo a ti Yo veo el cielo y te veo a ti Yo veo el cielo y te veo a ti